¡Suscríbete! Antillón creo que es conocido mejor como First Es que yo lo conozco como First Pero el nombre completo creo que es Fernando Sánchez Antillón Y esta es una saga de varios cómics Los cuales a finales de año los comprimen en un solo volumen En un solo libro El primer libro es este de aquí El cual está todo roto Porque cuando se inundó mi casa Cuando vivía en México Fue este que se mojó Y nunca volvió a ser el mismo Entonces no he logrado conseguirlo nuevamente Cada vez que voy a la film Porque esto es una cosa que yo hago Día año con año en la fila Esa ha vuelto una especie de tradición En el 2014 yo compré este libro Por 150 pesos que es lo que cuestan Y me lo llevé Entonces luego volví al siguiente año Y compré el libro 2 y el libro 3 Y ese año estaba el autor Y me los autografió Que está aquí el este Igual este Me los autografió Y quería comprar el primero y no había Entonces luego volví en el año pasado Y me compré este libro Y este libro Que fue el libro 6, 5 y el 4 Pero el 4 no lo traigo aquí a la mano De todas maneras dije voy a hacer la reseña Y también están autografiados Que me di cuenta leyendo los que el autor Me pone la fecha en que los firmo O sea el año en que los firmo Y me hizo muy curioso eso Y finalmente pues quise comprar el primero Y tampoco había Porque siempre es el primero que se vende Más rápido Entonces este año Creo que no voy a ir a la fil Estoy muy triste por eso Y estoy como que llorando Porque no voy a poder ir a hacer mi tradición Y es que estos libros Durante el año Los venden en manera de cómic Están conformados Les voy a mostrar este de acá Están conformados Están conformados por 6 cómics Que ven ustedes aquí Pero a finales de año Siempre los comprimen en un libro Y los venden en la fil Los venden en una tienda Pero creo que la tienda está en México Nunca he sabido bien Nunca he logrado saber Donde es que están Tienen una página de Facebook Donde puedes comprarlos Y puedes comprar todos estos tomos El chiste es que mi tradición En la filera Ir a comprar esto Y conseguir un dibujito del autor Porque hay una promoción En la cual tú compras 2 150 cada uno Y el autor te regala un dibujo Hecho por él De alguna caricatura que tú le pidas Él tiene generalmente diseños Y este año yo quería ir a pedirle Un dibujo de estos personajes Entonces eso es algo Que yo hacía todos los años Todos los años voy Y compro mis cómics Finalmente este año dije Ay, ya solo tengo que comprar El último libro Porque siempre me llevo 2 Pero pensaba que Igual tenía suerte E iba a encontrar este primero Que este todavía lo tengo Pero les digo Está muerto O sea, no lo puedo ver No lo puedo leer ni nada Pero pues dije Se los voy a mostrar De todas maneras Entonces Me estarán preguntando Bueno Adriana Llevas hablando Como un montón de minutos De esto De que trata el libro Bueno Les voy a mostrar este Que está todo feo Pero pues este es el primer libro Esta historia nos cuenta Sobre Jonathan Snyder Quien Siempre ha tenido Como que un pequeño Siempre ha tenido Como que culpa Por la muerte De su hermana Pasó algo con su hermana Donde él tuvo mucho miedo Y no pudo defenderla Por lo que él Se ha entrenado Toda su vida Porque esto pasó Cuando él era pequeño Para no tenerle miedo A nada Entonces un día Él ve a una criatura Succionarle el alma A un amigo de él Y él no sabe Que hacer Y es ahí donde Él conoce Al profesor El cual le cuenta Sobre los Soul Keepers Los Soul Keepers Son monstruos Los cuales te succionan El alma Y se vuelven inmortales Y tu alma No va a ningún lado Sino que se queda Ahí con el Soul Entonces Jonathan Se une al profesor A Jason Hicks Y a la doctora Amanda Para cazar A estos monstruos Y liberar A todas estas almas Con medio de la legacía Porque resulta Que Jonathan Se vuelve Como que Él Se vuelve El elegido Para defender A estos monstruos Y él es el único Que puede portar La legacía Que es esta cosa De aquí que ustedes ven Que es como un aparato Que se encarga De matar a los Soul Keepers O más que nada De liberar A las almas De la gente Que están atrapadas En los Soul Keepers Y a lo largo De estos tomos Tú vas viendo La travesía De este grupo Y de este equipo Para capturar A todos los Soul Keepers Que hay en el mundo Que estos Soul Keepers Van evolucionando Se vuelven cada vez Más poderosos Y como entran Nuevos personajes Queriendo sacar dinero De esto que hacen ellos Para salvar a la humanidad Y como al final Pues como que no se pueden Todo se sale de control ¿No? Entonces la verdad A lo largo de los libros A mí me ha gustado mucho Me ha entusiasmado bastante Y el último libro Que fue este de aquí Y el último que he leído Que es este Porque este año sale El libro 7 Es de Oh my god No puedo creer Que terminar así Se me hizo muy interesante Quiero saber Cómo va A avanzar esto Todo el tema De la inmortalidad Se me hizo un tema Muy interesante Y era un Un plot twist Que yo no veía venir Con este personaje Que se me hizo muy padre Y sí Entonces estoy muy curiosa Así que voy a ver La forma de conseguir El libro 7 Porque Les digo Los pueden conseguir Por medio de cómic A lo largo del año Pero a mí me gusta Tenerlos así Se me hace más práctico Y me gusta más Entonces Sí estoy muy curiosa De ver cómo va a avanzar Todo Realmente les digo Que se los recomiendo Bastante Les digo Ahorita Hay 6 En diciembre Creo que es cuando sale El libro completo Que lo presentan En la FI Guadalajara Pero los dibujos Están muy padres El autor es mexicano Realmente siento Que sí Vale muchísimo La pena Y está muy interesante La historia Entonces sí Se los recomiendo mucho Es un libro Que es una saga Que yo siempre quise hablar De ellos Porque se me hace Una buena historia De un talento mexicano Y que está padre Entonces les dejo La información Aquí abajo De dónde Pueden conseguir los libros Si les interesa Les digo No están caros Cuestan 150 pesos Cada uno de estos Y son los que les recomiendo O sea Si quieren conseguir El cómic Pueden hacerlo Pero yo les recomiendo Conseguir los volúmenes Así Porque ya viene todo Y como que no tienen Que andar cazando Y no se me hizo caro 150 pesos Y vienen los 6 tomos O sea Vean Esto es lo que yo les muestro Pero o sea No puedo mostrar mucho Y quiero aclarar Que no No he quedado con ellos En nada No tengo nada Yo no tengo ningún patro Así de nada De eso Yo solo quería hablar De ellos Porque realmente me gustan Y me gustó bastante Como termino todo Les digo Estoy muy curiosa Por conseguir el libro 7 A ver qué va a pasar Porque así quedo así Con que Oh Dios mío Entonces después Eso sería todo Y ponen en los comentarios De abajo Díganme si han leído Algunos de estos libros Si les llamo la atención Si no Y si planean conseguirlo Y todas esas cositas bonitas O todo lo que me quieran decir Ya saben que yo todo Saben que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Goodreads Mi Vlog Mi Instagram Mi Tumblr Mi Big Aquí abajo en el Tururu Junto con mi segundo canal Donde subo vlogs Mi Snapchat No olviden que subo videos Todas las semanas Y que esto se me viene Con los libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye Bye